La Iglesia de Jesucristo de los Santos Como hemos anunciado, tenemos el día de hoy la posibilidad de conversar con personas que están trabajando por el hermanamiento de los pueblos. En este caso se trata del hermanamiento de los pueblos de México y Ecuador. Y precisamente estamos aquí con una de las mentalizadoras de impulsar estos vínculos culturales entre Ecuador y México, concretamente entre la gente de la península de Yucatán y la gente de la península de Santa Elena. De alguna forma estamos armonizando estas penínsulas, hay hermanamientos, viajes, relaciones de carácter turístico y cultural también. Y en este sentido queremos darle la más cordial bienvenida a la presidenta del grupo impulsor de los vínculos culturales entre Ecuador y México. Se trata de Gloria Ruiz Castañeda. Gloria es nacida en Colombia, pero vive muchísimos años y es ya ecuatoriana y ahora está trabajando mucho por estos vínculos. Gloria, cuéntame cómo surge la iniciativa de hermanar a los pueblos y de trabajar tan intensamente que llevas inclusive en tu camisa bordados las banderas de Ecuador y de México. Bienvenida. Gracias. Muy amable por tenernos aquí en tu programa para nosotros, no solamente para mí, sino para mis compañeros. Es un honor compartir con una mujer tan admirable como eres tú. Gracias, Gloria. ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, mira, yo tengo una hija casada con un mexicano que se radica en Mérida. Fui a visitarles hace unos tres o cuatro años y hay un centro de adultos mayores. Yo soy muy aficionada al baile. Mi madre era maestra de baile. Y fui a aprender a bailar el baile típico de allá, que es la jarana. También allí en este centro hay cuestiones de música, ¿no? Y yo salía, salía ya para esperar a mi hija en la puerta que me recogiera y pasó un señor. Me dice, buenos días, señora. Yo le digo, buenos días, caballero, ¿cómo está usted? Él se regresó y me dice, señora, ¿usted es ecuatoriana o colombiana? Le digo, bueno, pues los dos acertó, ¿no? Muy buen oído del señor. Entonces me dice, pues yo hace muchos años que fui al Ecuador buscando canción de una poetisa mexicana llamada Rosario Sansores Prenn. Claro, claro. Le digo yo, ah, sí, la autora del Pasillo Sombra. Sí, exactamente, señora. ¿Y usted sabe de dónde era esa poetisa? Le digo, claro, señor, peruana. Casi pega un grito, el brinco hasta el cielo. Pero, no, me dice, señora, ella es de aquí, Meridana, Yucateca. No puede ser, señor, pero más lo hacía por vergüenza de no haber, de haber, sí. Claro. Como nosotros decimos, de haberme equivocado tan feo, ¿no? Y con tanta seguridad que se lo dije, pero yo estaba convencida que ella era peruana. Después que hablamos, me dice, no, es esto, yo fui hace muchos años. Me ayudó Huguito Delgado Cepeda y usted podría llevarle algo a él. Entonces le digo, claro, él vive, no soy su amiga, pero él vive cerca de mi casa, ¿no? En Guayaquil. Sí, en Guayaquil. Así que va a llevarle un libro que hice yo hace unos años con canciones, que recopilé 20 canciones con la letra o los poemas de Rosario Sanzores. Y musicalizado, pues, muchos de ellos por autores ecuatorianos. Entre ellos, pues, Carlos Brito Benavides, que es el autor de la música del Pasillo Sombra. Y que, bueno, al otro día nos encontramos, yo viajaba al tercer día en un programa que tiene de teatro que se llama Martes de Trova. Me entregó los libros y él me dice, yo quisiera volver al Ecuador porque debe haber más canciones de Rosario Sanzores. Entonces le dije, bueno, cuando ustedes gusten, yo con mucho gusto le ayudo. Y nos dimos los respectivos correos, empezamos y de esa fecha. Y vea usted, de esa especie de casualidad, ¿no? Sí, él dice que no hay casualidades, ¿no? Que hay causalidades, se dice. Así es. Qué bien, qué bien, Gloria. Sí, pues, de ahí, fíjate. De esto hace algunos años ya. Han hecho 10 viajes. Ya, muy bien. 8 Robert, 8 Raúl y 10 Robert. A quienes vamos a entrevistarles también. Muy bien. ¿Qué significa esta creación de un hermanamiento entre ciudades, entre pueblos, entre personas, de dos países que pertenecemos a América Latina, que tenemos muchas cosas en común, pero también algunas diferencias, ¿verdad? Claro que sí, pero yo creo que los seres humanos, sus sentimientos, tan es así que la letra de esos poemas de Rosario llegaron a tanta gente, a tantos compositores. ¿Por qué? Porque nos identificamos por ese romanticismo. Yucatán es una provincia que no hay el mariachi, que no, no, es romántica, el bolero, sí, es romántico. Entonces, ustedes decidieron crear esta agrupación, esta fraternidad turística y cultural. Así es. ¿Cuántos años tiene la fraternidad? Bueno, la fraternidad es muy nueva. Primero hicimos los vínculos culturales, una vez que ya tuvimos más personas, que conocimos más, ya formamos la fraternidad, ¿no? Tiene más, como más nombre para hermanarnos más, ¿no? Y esta fraternidad tiene miembros tanto en Ecuador como en México. Así es, sí. Fundamentalmente en la zona de Yucatán y tal vez fundamentalmente también aquí en el Ecuador, en la zona de la costa ecuatoriana. Bueno, mire, prácticamente en el país, porque Raúl vive en el DF, ¿no? En la capital. Entonces, por ahí también tenemos dos personas que pertenecen al grupo. Y lógicamente en la costa, porque yo vivo allá, tenemos más, pero acá también tenemos aquí en Quito. Muy interesante, Gloria. Tenemos a una persona muy inteligente y está también ya asociándose con nosotros. ¿Qué es lo que aspiran ustedes con esta fraternidad? Bueno, que se hermanen la cantidad mayor, lo que más podamos, entre ciudades, que ellos se conocen casi todo el Ecuador ya. Pero estamos buscando cosas iguales, parecidas, para poder hermanar y que tanto las personas de ese país, México, vengan, como nosotros ir. Ustedes ya consiguieron el hermanamiento de la ciudad de Salinas con la ciudad de Valladolid. Allá en México hubo acogida en las dos ciudades para conseguir este hermanamiento. Totalmente. Vino el alcalde, que allá, sí, vino el alcalde con una delegación. Conocieron todo lo que es Salinas, bueno, toda la costa, esa parte, ¿no? Y ahora el segundo paso es que van ellos para allá. Las autoridades de Salinas. Las autoridades de Salinas. Y entonces, ahí se hace la segunda carta. Estas cartas van a las embajadas. Las embajadas nos apoyan, tanto la del Ecuador en México como la de México aquí. Y una vez que ellos aprueban esto, ellos mandan a Cancillería y queda ya formalmente instituido esto, ¿no? Excelente, Gloria. Yo creo que esas son buenas noticias, porque siempre que hablamos de hermanamiento, hablamos de fraternidad, estamos hablando de unir pueblos y unir personas. Así es que, muchas gracias, Gloria, y sigan ustedes con esas iniciativas. Muchas gracias a ti por esta entrevista que hace que, pues queremos que las personas, tanto de Ecuador como de México, vengan a nosotros, tomen conciencia y vean que tanto Ecuador como México tienen cosas maravillosas, bellas, la cultura, su música, su gastronomía, que es otra cosa muy importante. Maravillosa. Y que Raúl te va a comentar muchas cosas de esa gastronomía. Ahora vamos a hablar sobre estos temas. Gracias, amigos, y continuamos con ustedes luego de una pausa.